Y bueno, está llegando a un grabante que se desvuelve el fétulo, el accidente. ¿Nos comemos un helado juntos? Vale, pero más tarde, ¿vale? Sí, estos platos de contenido son un par de destrucción. No puedo irme hasta que me lo acabe. Lo puedo dejar solo a Sercán Moral. Ahí está. Está bien, venga. Siéntate terminando. No vayamos a ser descorteses con Sercán Moral. ¿Quieres ser? No, oye, ¿qué crees? ¿Tú quieres hijos? ¿Quieres hijos? ¿Quieres hijos? ¿No eres cosa mía? Serota. ¿Qué? ¡Bobá! ¡Bobá! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pobá! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!